de otro enlace en vivo de Radio Sonora, la Televisión Guatemala y la Maratón del Juguete 2011. En Navidad. Tú fuiste parte también de los niños que en su momento trajeron juguetes y hoy lo haces pues de este plano artístico del cual pues estás compartiendo con toda Guatemala. Gracias por sumarte. Gracias a ustedes por la invitación y todos los años apoyemos esta causa. Yo creo Kim que cada quien y el artista tiene una proyección social, pero cada quien desde donde estamos podemos ayudar. Tú lo haces con tu música y me imagino que debe haber una satisfacción muy enorme o muy grande cuando logras comunicar canciones como esta de la lista de Navidad. La verdad que la escribiste tú, ¿no es cierto? Mi hermano. Tu hermano. Mi hermano tradujo esta canción, esta canción se llama My Grown Up List en inglés y mi hermano, con la vida de mi hermano la tradujimos, nos inspiramos en toda la gente que pues lamentablemente no pasa una Navidad muy bonita como nosotros y creo que es un llamado para toda esa gente y la gente que podemos ayudar y podemos apoyar como esta causa creo que es justo y necesario. Kim, parte de tu proyección artística ha sido precisamente combinar, pero no sabía que tu hermano te ayuda también con las letras y sé que tu papá en la parte del estudio musical pues también te apoya muchísimo. O sea que aquí hay mucha de familiar en tu carrera. Sí, y lo bonito es que gracias a la música nos hemos unido más como familia. Ah, qué bonito, qué buen detalle, porque sí, he visto que incluso tu mamá, que me imagino que no está en la parte musical, pero te asiste. Ella canta. Ah, sí, eso no sabía tampoco. No canta profesional, cuando se baña canta. O sea que tú traes herencia de tu papá, Alberto Lowe y de tu mamá. Sí, mis dos abuelitos estaban en la música. Ah, o sea que hay una gran trayectoria de familia. Sí. Pues qué bueno, Kim Lowe, decíamos también que Kim Lowe ha tenido un año extraordinario, lo del tema de los Juegos Panamericanos, me imagino que te dejó muchas satisfacciones, Kim. Me dejó mucha satisfacción y más que todo inspiración. Esta canción la escribí junto a una gran amiga y pues los deportistas de Guatemala fueron mi inspiración y para ellos era la canción no sólo para los Juegos Panamericanos, sino para todos los que van ahorita también a representarnos a los Juegos Olímpicos en Londres. Bueno, adelante, danos un, recuérdanos un poquito de este tema capela de los Juegos Panamericanos para saludar a nuestros amigos de Televisite y exhortarles para que traigan sus juguetes y a que todos seamos triunfadores. Siempre viendo para adelante, nunca viendo para atrás, todo podrás alcanzar si te atreves a soñar. Siempre viendo para adelante, sabes bien que eres capaz, todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar, viendo para adelante podrás. Muy bien, Kim Lowe, la Maratón del Juguete, los esperamos aquí en los estudios de la Zona 15. Adelante Televisite, sigan ustedes con su programación regular, ya nos veremos más adelante. Y por supuesto que seguimos por Radio Cadena. Otro enlace en vivo de Radio Sonora, la Televisión Guatemala y la Maratón del Juguete 2011.